El llamado fue a las 5 y 45 y ya a esta hora estamos en locación, en set increíble En lo que es un salón de clases pero que se va a convertir en un espacio increíble donde todo el equipo de trabajo va a desarrollar las diversas historias planteadas en el plan de rodaje para su ejecución efectiva y así lograr el mensaje adecuado Muy buenos días, 6 y media de la mañana ya en locación de hoy, otra vez Haber tenido la oportunidad de trabajar en esta nueva campaña para edad y Seguelipae junto a un grupo de profesionales dedicados, es una experiencia increíble que me llevo de haber hecho estos contactos Ya hemos terminado por hoy, hermoso, todo por allá, todos los elementos de utilería, todo está por allá Si ya el equipo se ha ido yendo, esto parece como la despedida del Chao de Acapulco Quedamos como 3, yo voy a hacer como el Chao, feliz domingo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!